Dios está hablando contigo hoy. Mi amado hijo, declaro que los días que están por venir estarán llenos de milagros y bendiciones que transformarán tu vida y la de tu familia. Si crees en Dios, por favor, dale me gusta a este vídeo. Reconozco que puedes estar preocupado. Preocupado por tu situación financiera, tu saludo la de alguien a quien amas, y preocupado por tu futuro y el de tu familia, pero recuerda que siempre estoy trabajando a tu favor. Prometo cubrirte con más bendiciones que nunca, incluyendo paz, salud, abundancia y nuevas oportunidades de vida. 2222. Estoy a punto de derramar sobre ti innumerables bendiciones que aumentarán tu felicidad y te ayudarán a lograr el éxito financiero que tanto deseas. Prepárate para cosas maravillosas que he reservado para ti, hijo mío. Escribe 2222 para afirmar. Querido hijo, he escuchado tus oraciones. Estoy cerrando puertas antiguas y abriendo nuevas. Si ves este vídeo hasta el final, prometo que tu situación financiera mejorará. Bendeciré no sólo tu vida financiera, sino también tu salud, tus relaciones y tu familia. Los meses que vienen serán de abundancia, bendiciones y posibilidades inimaginables. Deseo que tú y tu familia tengan éxito en alcanzar todo lo que sueñan, incluyendo trabajo, dinero, automóvil y amor. Si has estado enfrentando dificultades financieras últimamente, repite conmigo. Agradezco por el dinero que ya tengo y estoy abierto a recibir aún más, incluso cuando no estoy trabajando por ello. El dinero me encuentra. Parece ser un flujo interminable. Atraeré 10 millones de dólares esta semana, que cuidarán de todas mis preocupaciones financieras. Escribe el amén para afirmar. Dios dice, soy el dios de la abundancia y quiero que tengas éxito en todas las áreas de tu vida. Recibirás bendiciones financieras inesperadas en las próximas 48 horas. Experimentarás milagros que ya están conectados con mis promesas. Estás entrando en un periodo de milagros y bendiciones. Tus errores o fallas pasadas no son una limitación en esta nueva fase. Es un tiempo de abundancia, paz duradera e intervenciones divinas. Si crees, escribe, yo creo en ti, señor. Sé que estás preocupado ahora por tu familia, salud, finanzas y carrera. Entrégame todo a mí y te concederé una vida feliz. Sepa que este año será un año de milagros, bendiciones y curación. Al recibirlo, es tiempo de nuevos comienzos, nuevas oportunidades y nuevos comienzos. 11-11. Esta semana aumentaré tus bendiciones tres veces. Confía en mis palabras, incluso si parecen increíbles. Quiero bendecirte mucho porque soy un dios de multiplicación. Escribe 11-11 para reclamar esto. Si crees en los ángeles, suscríbete a nuestro canal. El Señor dice, estoy enviando mis ángeles delante de ti para frustrar cualquier plan del enemigo. Hijo mío, no estás luchando solo. Te cubriré y te mantendré seguro. Deseo bendecirte con salud, dinero y prosperidad. Quiero que bendigas a los demás. Soy el creador de todo. Soy el principio y el fin. Soy la fuente de entendimiento, conocimiento y sabiduría. Cree en Dios, ten fe en los milagros que Él puede proporcionar en tu vida. Bienaventurados son aquellos que ponen su fe en Dios, porque recibirán una recompensa mayor que sus oraciones. Dios ama a aquellos que honran y dependen de su amor inmutable. Un milagro que cambiará tu vida está a punto de suceder esta semana. Algo positivo está a punto de suceder. Encontraré un camino para ti, incluso cuando parezca imposible. Traeré fuerza, esperanza, curación y restauración a tu vida. He visto tus dificultades y lágrimas, y puedo garantizar que, por cada una removida, tengo una bendición guardada para ti. 12-12. Tu próxima bendición aparecerá como un regalo del cielo. Estabas orando, y yo estaba escuchando atentamente. Pronto, te sorprenderás con mi bondad, y estarás contando a tus seres queridos sobre estas buenas noticias. Escribe 12-12 si confías en Dios y comparte este vídeo con 7 personas que confían en Dios. Hijo mío, no olvides quién soy yo. Nada es difícil para mí. He planeado todo en tu vida, incluso si no puedes verlo. Descansa, mi pequeño, ya estoy trabajando. Toda situación negativa en tu vida será cambiada por mí. Bendeciré a tu familia y sanaré todas tus heridas. 222. Cambios positivos están a punto de suceder en todas las áreas de tu vida. Continúa, porque cosas buenas están en camino a un ritmo imparable. Así que no te rindas. Prepárate para el mejor y más memorable día de tu vida. Escribe 222 para afirmar. Ora conmigo ahora. Señor, guíame en el camino de nutrir un corazón lleno de calor y gratitud por cada acción tuya, pasada, presente y futura. Capacítame para reunir los fragmentos dispersos y moldearme a la imagen que tu voluntad desea. En medio del caos, reconozco que solo en ti encuentro sentido. Eres el arquitecto divino, formándome con amor. En humildad, expreso mi profundo aprecio. Te amo, Dios. Amén. Hijo mío, yo soy el Dios que libera, redime y completa. Soy el Dios que da fuerza al cansado y esperanza al desamparado. Ya sea que estés pasando por dolor físico, emocional o espiritual, tu vida amorosa y tu camino espiritual florecerán en los próximos meses, y tu situación financiera será mejor de lo que podrías imaginar. Deja tus preocupaciones a un lado para mí y vive para mí, no solo para ti. Jesús ordenó, te ayudaré a superar el miedo y lo sustituiré por confianza. Ahora es un periodo de renovación. Dios devolverá todo lo que el enemigo robó, incluyendo tu paz, prosperidad y sentido de dirección. Recuerda que siempre hay esperanza en Dios. Confía en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Que dio la vida por mí. La vida que ahora vivo en mi cuerpo es debido a su amor por mí. Tu salud, empleo, negocios, relaciones y finanzas mejorarán esta semana. Recuerda que serás salvo si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos. Habla en voz alta y cree en tu corazón. Habla con fe, creo en ti, Jesús. Nadie puede quitar, detener o destruir lo que he prometido para ti. Mantén tu confianza fuerte. Estoy a punto de derramar bendiciones sobre ti. Tu dolor se ha ido, el momento más difícil de tu vida no ha sacudido tu fe. Dios promete bendecir, tratar bien y traer sanidad a aquellos que tienen fe. Lo que el reserva para aquellos que lo aman supera cualquier imaginación. Se declara que las puertas abiertas, personas presentadas, poder concedido y lugares conducidos por Dios están más allá de las expectativas. Al escribir 555, se reclama esa promesa. El éxito se declara para la semana, venciendo cada batalla. Dinero inesperado llegará, recordando que Dios está presente. La vida se profetiza como abundantemente bendecida con amor, salud y alegría eterna, junto con bendiciones inesperadas al escribir 777. Una nueva temporada de libertad, éxito y abundancia se anuncia después de tiempos difíciles. Escribe 777 para creer en la protección divina y la provisión milagrosa. Dios es reconocido como misericordioso y amoroso, siempre presente para sus amados hijos. Al continuar creyendo, orando y hablando sus palabras, se prometen milagros inesperados. Se destaca el poder de las palabras como armas eficaces contra el diablo. El poder de las palabras para entregar bendiciones o maldiciones se enfatiza. Y se pide que los corazones y mentes se mantengan seguros por la paz de Dios. La presencia divina se anhela, y se hace la petición en el nombre de Jesús. El vídeo concluye con una invitación a escribir en los comentarios, Dios es mi poder, para aquellos que vieron hasta el final. Gracias. Queridos hermanos y hermanas. Si han sido tocados por las palabras de fe y esperanza compartidas aquí, les invito a todos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, en nombre de Jesús. Allí, continuaremos compartiendo mensajes inspiradores, oraciones poderosas y reflexiones que fortalecen nuestra fe. Al suscribirse, no solo se conectan a una comunidad que busca la guía divina, sino que también contribuyen a difundir el mensaje de amor, esperanza y bendiciones que el nombre de Jesús lleva consigo. Construyamos juntos un espacio donde la luz de la fe brille intensamente. Hagan clic en el botón de suscripción. Activen la campana para recibir notificaciones y únase a nosotros en esta jornada espiritual. Que la paz y las bendiciones de Dios estén siempre con ustedes. En nombre de Jesús, amén.